Podium Podcast presenta Bombastic. ¡Hola, hola! Una nueva semana, un nuevo Bombastic. ¿Cómo estás, Manu? No estábamos riendo. ¡Qué lindo, qué lindo y qué maravilloso! A veces sería bueno que transparentaras las cosas. Cuando de repente nos vemos por la mañana muy tempranito, ustedes nos pueden ver y escuchar a lo largo del día y del resto de toda su vida. Pero, ¿de qué vamos a hablar? Y de todo tú, tranquilo, porque... Y nos sentamos y muchas veces es así, o sea, las conversaciones son efervescentes y espontáneas. Como es la casa. Muy bien. Como dice, oye, ¿viste tal cosa? Y uno empieza ahí a sacar el tejido con los familiares, en las comidas. Mismo, esto es como la vida misma. Y tal cual. De hecho, te comenté... Un poco rojo. Te comenté de inmediato, te dije, oye, ¿viste a Kate Middleton este fin de semana? La vimos, la vimos, por fin, en esta especie como de... Además, mira, justo el mismo fin de semana que se estrena La Casa del Dragón, o sea... Porque yo siempre digo que las familias reales, y sobre todo la británica, tiene muchísimo que ver con Game of Thrones. Ustedes, quítenles los dragones y todas las intrigas palaciegas, todas las traiciones, los asesinatos, las envidias... Es lo mismo. Fue lo mismo cuando eran clanes o tribus que se iban peleando entre ellos para tener más poder y más terreno. Y obviamente gente a la que esclavizar y que les trabajara. Y sigue siendo ahora, que es como, entre comillas, más cuico, más pijo, más... Llámenle como quieran. Más pituco. Pero lo mismo. Lo mismo. La misma sangre. Lo mismo. Pero la vimos, fíjate que bastante delgada. Ella siempre ha sido muy delgada, estilizada, pero ahora está muy, muy delgada. Obviamente se nota el efecto de la quimioterapia en su cuerpo. Una quimioterapia a la que ya se está sometiendo hace meses. Entonces, según ella explicó, para prevenir un cáncer. Que a mí eso todavía me hace mucho ruido, porque someterse, digamos, a tanta cosa y estar tan mal solo para prevenir algo que podría venir, me parece que ahí no está completo el discurso. Pero fíjate que yo he hablado con algunos médicos, de hecho con mi cardiólogo en un momento dado, para preguntarle también por esta situación. Y me dice que no es tan extraño en gente que a lo mejor tiene orígenes, o sea, puede tener algún tipo de estar predispuesta para en un momento desarrollar algún cáncer. Fíjate, incluso Angelina Jolie llegó a firmarse ambas mamas. O sea, hay gente que sobre todo son tratamientos sumamente caros. Más que nada los exámenes para son tremendamente caros. Entonces, el resto de los mortales no tenemos esa posibilidad. Pero ellos obviamente y sobre todo una familia real que es siempre como tan cerrada, que no te cuenta, que no te dice, que luego se enoja cuando empiezan a surgir los rumores. Eso, pero que ellos mismos en un momento dado nunca se encargan de disipar. Entonces, claro, es como que les da rabia, pero al mismo tiempo no cuentan. De hecho, me acordé mucho de ti porque te acuerdas que cuando hablábamos de dónde está Kate en un capítulo anterior, tú contabas que había una periodista española que había dicho que la operación no había salido como ellos querían, que Kate incluso insinuó que tenía un cáncer, un precáncer y salió a la casa real a desmentirla. Y resultó ser real. Porque, repito, todo lo que cuentan y cómo lo cuentan es un invento. O sea, fíjate que los Windsor en sí, como familia y como apellido, es un invento. Y desde ahí, todo lo demás es un invento. Entonces, ellos viven en un mundo en su propia teleserie. Partiendo que son alemanes, ni siquiera son británicos. Que ahí está, son entre alemanes y rusos, o sea, de la época zarista. Entonces, claro, todo se inventa, todo se cambia. Hasta el mismo cumpleaños, o sea, o la fiesta, o el desfile, llámalo X, que vimos el sábado, también es un invento. ¿Cómo? ¿No es el cumpleaños de Carlos? No, pues si Carlos cumple años en noviembre. Un poco anticipar. Entonces, sí, el 14 de noviembre, cumpleaños. Ay, pero si decían que era el cumpleaños de Carlos. No, pues si todos volvemos otra vez a la misma. La culpa de todo lo tiene su tatarabuelo. Su tatarabuelo, que efectivamente era de origen alemán y ruso, pensando además que en la Primera Guerra Mundial, estamos hablando del tatarabuelo de Carlos. Lo que hizo al llegar a Inglaterra, para que no sonase como una ocupación y demás, es inventarse un apellido. E inventarse un apellido, y como el caballero en cuestión también cumplía años, en una época en la que el mal tiempo predominaba en el país, le daba mucha rabia. Sería su hijo, Eduardo VII, quien cambió esa forma de celebrar las onomásticas reales, general del trope in the color. O sea, que es casi como decir, sí, que es como un desfile, o las tropas y los estandartes de cada familia, familia inventada, para que lo viese el pueblo y se relojizase. Ay, qué maravilla poder decir, oye, para mi cumpleaños hay mal clima, lo voy a cambiar. Pero lo hacemos en verano. Entonces, claro, el junio, que es el principio del verano en Europa, coincide con el cumpleaños de los monarcas, la celebración popular. Porque ellos luego, cada uno cumple años de forma familiar y privada, en el mes y en el día que le toca. Ay, yo juraba que era cumpleaños, cumpleaños. No, pues ya te digo, del apellido, el culpable, el tatarabuelo. Y el bisabuelo es... De la celebración. De la celebración, que la traspasó al mes de junio. Siempre es el segundo sábado de junio, caiga lo que caiga. ¿Por qué? Porque también era el momento en el que el tercer sábado de junio la familia real se iba de vacaciones. Claro, que trabajan tanto. Para que tengan la agenda, para que también la pobre gente salga a las calles. Y sobre todo porque luego ya empiezan las vacaciones también a nivel general. Entonces, para que no les tropee la fiesta y todos salgan a las calles a celebrar. No, si esto de verdad es de cuento. De cuento que tú lo ves con perspectiva de ahora y con perspectiva republicana. Y dices, Dios mío, no hay por dónde. Sí, sí, es como de cuentos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tiene la gracia... No, todo es así, todo es así. Entonces, el príncipe, hoy rey Carlos III, cumple el 14 de noviembre sus años. Pero siguiendo con la tradición familiar desde hace casi 250 años aproximadamente... No, una poquita cosa. ...lo celebra también en el mes de junio. El segundo sábado de junio. Para que así, después de su fiesta, los señores se tomen vacaciones. O sea, los ciudadanos. Vimos a Kate en esta fiesta inventada. Como te decía, yo la vi muy delgada. Pero ella tratando de hacer como su mejor esfuerzo para verse bien, sonriente, en compañía de sus hijos. En algún momento de la ceremonia tuvieron que ponerle una silla para que se sentara. Porque obviamente tanto rato de pie y con poca energía no debe ser fácil para ella sostenerse parada. Pero a mí me preocupó un poco. O sea, se veía, como te digo, sonriente, pero se nota que no está bien de salud. A mí me faltó, de verdad. Por un lado me alegro de verla. Por un lado me alegro de que se disipen ciertos rumores que lo ponían en lo peor. Yo la vi, eso la vi muy delgada. Pero estaba muy bien maquillada. Sí, muy maquillada. Como siempre, perfectamente vestida. O sea, ella, fíjate que sin ser de familia real o de estirpe real, es una mujer que ha entendido muy bien cuál es su labor. Al contrario quizá de otras chiquillas, Marquelo, incluso otras más emparentadas a la familia real. Yo creo que sigue mucho los pasos de Diana en ese sentido. Y eso que Diana sí que era aristócrata. Pero en este caso no. En este caso es de una familia adinerada. Pero yo me faltó, de verdad, me sigue faltando con la familia real que exista un nexo entre el pueblo. Yo hubiese preferido que William hubiese estado un poco más atento. Hubiese preferido que William en un momento hubiese demostrado un poco más de afecto, de cariño. No que ella tenga que valerse como para disipar también dudas. No, si estoy bien. Estoy en tratamiento, pero estoy bien. O sea, esa autosuficiencia, chuta, si al final es un mortal más. Es una lata lo que le pasa, pero... Igual yo siento que dentro de todo lo herméticos que son, lo que les cuesta hablar, porque es un sacrificio. Ella ha sido más cercana en el tema del tratamiento porque incluso dijo que el peligro todavía no pasa o que lo peor todavía no pasa. O sea, obviamente transparenta que todavía no está bien, que queda un proceso por delante. Eso era impensado hace unos meses cuando estuvo, desaparecía y todo especulando de incluso que no estaba viva, digamos. Bueno, incluso con las mentiras. Recuerda cuando esa famosa fotografía por el día de la mamá, que ella misma alteró porque obviamente quería una fotografía. Parece ser, parece ser, se cuenta y se dice esa rumorea, que ella sí que se hizo unas fotos, unas fotos con su propio teléfono, unas fotos con sus hijos y demás. Pero cuando las vio, efectivamente se notaba que estaba muy delgada y ella empezó a trabajar esas fotos. Porque es cierto que ella es aficionada a la fotografía. Ella ha hecho varios cursos con fotógrafos muy conocidos en el Reino Unido. De hecho, el propio fotógrafo de la familia real le ha dado impases y le ha dado trucos para hacer con el teléfono y demás. Y a ella le gusta mucho, o sea, registrar todo. Un poco como Lady Di, que también lo hacía. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando vio que realmente no salía lo que quería, dice, bueno, y si tomo una fotografía antigua y le hago algunos cambios y tal. Y ahí empezó ese afán precisamente por halagar a la familia real, pero también en un momento dado por transparentarle al público una situación. Y salió mal, pero salió mal por todo. Porque primero fue el propio William que dijo que había sido él el que había mandado la fotografía. Luego subimos que había sido ella. Luego ella tratando de explicarse y las críticas fueron peores. Entonces, Chuta, debe ser sumamente, hablando en plata, jodido el tratar de nadar y guardar la ropa. Sí, totalmente. Mucho. Ahora, yo creo que ella es consciente de lo que sufre y cómo lo sufre. El mejor equipo médico y cuerpo médico no lo va a tener nadie en la vida. Incluso se había rumoreado y aparecieron fotos de que ella había ido a Houston a tratarse, porque ahí están como una clínica muy destacada, la más avanzada, con los mejores especialistas del mundo. Incluso se dijo que se le había visto ahí, cosa que también fue mentida, incluso por la clínica, que ella hubiese ido a tratar su cáncer ahí. Sí, pero ahí fíjate que existe este tipo de cosas. O sea, porque tengo entendido que los mejores oncólogos que existen en el mundo, hay un alemán, hay un par de indios e incluso un japonés que están en esa clínica y que deben de ser como los eruditos en el tema. Yo soy de los que creen que más que un viaje de ella es posible que esos profesionales pudiesen viajar al Reino Unido, porque hay una sede de esa misma clínica en el Reino Unido. Ah, es tan difícil entonces. Entonces, en un momento dado, claro, y la paratología o los exámenes que se tienen que hacer, yo me imagino que pueden fluctuar y no habrá mucha diferencia. Entonces, ahí yo creo que fue más los rumores que… Les puedo dar el dato a favor. Ahora, tampoco sería malo en un momento dado que ella fuera para allá. Yo conozco, o sea, a ver, yo conozco, como profesionales hemos visto que grandes personalidades, empresarios, artistas… Pero espérate, ¿la Cecilia Boloco no trató a Máximo? También, también. No sé si en esa misma clínica, pero en Houston hay como varios centros oncológicos que de hecho tienen esos escáneres y tienen esas cosas que son como tan, 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 tan sensibles a que parece que facilitan todo mucho más o los resultados son más rápidos. Pero bueno, además es el equipo médico y claro, equipo médico y profesionales que hay que pagar. Entonces, en un momento dado, repito, claro… No hacen canje. No, y lo que al resto de los ciudadanos, al resto de los humanos, pues nos resulta prácticamente nada. Es algo impagable. Para ellos es como mucho más fácil. Pero no está mal. Ahora, que se haya tomado todo como con mucha premura precisamente para adelantarse a cualquier cosa que pudiese ocurrir, bueno, quizá eso también es lo que no quieren transparentar para que parece que ellos tengan más privilegios que los demás. Pero chuta, si es que los tienen. Entonces… Totalmente, claro. O sea, tratar de tapar el sol con un dedo, el ocultar que tienen privilegios, que tienen acceso económico que el resto de los mortales no tiene. Y si los vas a usar para mejorarte de una enfermedad, a mí me parece que está bien. Hombre, y en el caso de… Los groseros cuando lo gastan en vacaciones… En vacaciones o en aviones privados y luego no, la ecología y en no sé qué, no sé cuántos. El lujo… Fíjate que lo del Trooping the Colour realmente, o sea, ellos salen del Palacio de Buckingham en esta ocasión, el príncipe. Todavía se me ha quedado el príncipe porque yo lo conocí como príncipe. O sea, a mí también me cuesta decirle rey. El rey Carlos, en un momento dado, lo lógico es que él abra las tropas porque realmente es un desfile militar, si no es más la historia. O sea, empiezan con todas las tropas y ellos van visitando cada una de las casas de las tropas, que ahí están los colores de los estandartes de cada tropa. Desde Whitehall van dando toda la vuelta alrededor del Palacio de Buckingham y vuelven a entrar. Y luego desde el balcón es cuando se presenta toda la familia real y ahí entra la RAF, que entran los aviones y ya te hacen el show con los colores. Qué bonito igual. No, pero si yo en dos ocasiones, durante los cumpleaños de la reina Isabel II, y que me tocó estar en Londres, lo puedes ver desde cualquier parte de la ciudad porque hay muchos puntos para que tú te puedas acercar. Y sí que es como una peli, como una película, pero de verdad. Y se lo toman los ingleses con una seriedad y con un porte y no sé qué. Y por la general, la reina también había ido en ocasiones a caballo y luego, según se fue haciendo más mayor, ya pasó a la carroza. En esta ocasión optaron por la carroza, precisamente porque él, a ver, se dice que el rey Carlos está bastante mejor desde su cáncer, pero que aún así él está como muy, todavía muy cuidado y trata de esto y trata de no excesos. Y como que su agenda de trabajo empieza como a las 11 de la mañana y termina a las 4 de la tarde. Medio. Con un parón de dos horas para almorzar. Eso es su jornada. Y luego todo el resto se lo ha dividido la familia real británica. Menos la reina Camila, que debe estar más preocupada en peinar la Barbie, porque se queja, se queja de todo. La vi que andaba en la fiesta también, pues obvio. Pero si es que es anfitriona. ¿Cuándo se ha visto al amante tan relajada y tan tranquila y tan para arriba, para abajo, para tal cual? Y luego en ese balcón, claro, lo que tú decías. No hay caso, no hay Camila, no. Fíjate que a los ingleses les ha cambiado mínimamente, mínimamente, porque ven al rey feliz. Son tan respetuosos también. Entonces, sí, pero de cara al público, porque luego para adentro a la casa la dirán a la señora, la suben, la bajan y todo lo que quieran y algo más. De hecho, la Barbie, yo no sé si alguna vez va, porque claro, lo que hicieron fue una especie de preventa. Y no pasó nada. Y parece que no pasó nada de nada de nada. Que eso puede hacer que con el tiempo se convierta en un objeto carísimo y cotizado. Claro. Porque si hacen cinco... De colección total. Total. Edición súper limitada. Ahora, ¿te diste cuenta que aquí se robó la película nuevamente? Ay, lo amé. Desde ese balcón. Tú dices el protocolo y todo serio. Si hay alguien que no le importó el protocolo, fue Luis. Sí, que es el hijo pequeño de William. El del medio, ¿o no? El pequeño, el más pequeño. Es el pequeño, ¿no? El menor. Sí, porque Charlotte está en el medio. Tienes razón. Y de verdad, o sea, la hermana ya, claro, haber visto a Charlotte, que también era como bien, ella inquieta, miraba, iba donde su abuela, le quitaba las pulseras o le querían... Yo recuerdo una que era muy buena, que fue como que de repente, como que, abuela, préstame la cartera. Y la abuela que iba con sus carteras, como que, tranquilita, niña, tranquilita. Y como que no patada. Es que son niños. Sí, pero como que fui mala. No me has prestado la cartera. Y tengo entendido que salió, además, en varios medios, como que luego la reina, que le hizo gracia, porque se amurró, luego le regaló una cartera. Y fue la primera cartera que tuvo la chiquilla, pero bien chica, bien chica. Bueno, pensábamos que ella iba a ser la díscola y la loquilla. No, no. Faltaba uno más. El mayor es muy a su papá. Sí, muy. En su deseo, formal, muy así. Pero el chico es... No, eso no es propósito. Sí. Yo creo que es un Harry. Harry, es un Harry por la vida. O te saba, bailó. Había ido de todo, o sea, sacaba entradas al cine, en la naricita, luego le dice a su mamá, le regaña a su mamá cuando no quiere, se aburre. Pero si en una persona anteriores sale como haciéndole burla a la mamá. Sí, la regalada. Sí. Pero así, cero respeto. Eso también fue muy criticado porque decían que, hombre, que a ver, uno puede ser príncipe y todo lo que tú quieras, pero también como mamá en un momento dado que no tuviera cierta rigidez para con el niño. Pero es que estaba en un lugar público que iba a hacer el tirarle la oreja. No, pero por eso digo que también la privacidad que tenga que ser un poco más... Pero hay que recordar que Diana con sus hijos era el contrario. Ella les permitía, cuando de repente se iban y se iban a dar una vuelta a un mall, o se iban a unos juegos acuáticos, o a un parque de atracciones, o al cine, no avisaban a nadie. Entonces simplemente decían, ¿qué película queremos ver? Tal cual, la la la. Entonces en un momento dado sí que es cierto que se solía comprar todas las entradas alrededor. Entonces estaban en la fila 5 para que estuvieran más cómodos y no hubiese problemas. Y por seguridad se ponían dos escoltas, uno de un lado y otro del otro, pero alrededor trataban que no hubiese público tal. Pero era una sesión normal. A ti te podía tocar y ellos sacaban fotos con la gente. No había ningún problema. Entonces yo creo que Key también es de esa escuela. Que le permite al chiquillo, hasta que él empiece a darse cuenta de cómo es la seriedad del cargo que va a ocupar, pues licencias, pequeñas licencias juveniles. Es que son niños y lo van a hacer solo una vez en la vida. Entonces obviamente tienes que que los primeros años, por último, sean dentro de lo que se pueda, porque ellos no viven en la normalidad, pero que sean lo más normal posible. Que tengan una infancia feliz. Imagínate cómo va a ser un niño cuando tiene 6 años, que se quede tranquilo durante horas en una ceremonia que le debe parecer una lata, que además ya la ha visto todos los años de su vida la ha visto. Porque por último fuera la primera vez y que él se sorprende con los aviones, con el desfile militar. No, pero lo ha visto, lo ve más de una vez al año. Entonces qué lata, pues se debe aburrir mucho. Y la hermana de Más, te fijaste que la propia Sarota era la que le... No, y el mayor también vi que le hizo... Como que le miraba y como que yo que se le daba la pata por debajo, como ya, párate, quito. Y el otro, al revés. Es la espontaneidad de un niño que, obviamente, a ver, estás en cuna de oro y puedes mirar a los demás desde arriba. Entonces, claro, yo creo que es muy consciente de eso. De hecho, si su hermano no fuera rey, podría hacerlo él. Si su hermano... Bueno, si su hermano no fuera rey, no, y con la actual ley, no sé si ya están los ingleses, porque en España ya ha ocurrido. O sea, ya obviamente tenemos claro que la reina de España va a ser el primer hijo. Ya no es como antes, que era el primer hijo varón, que es lo que le pasó a su papá. O sea, no fue ni Elena ni Cristina, sino fue Felipe. Eso en la monarquía española. En la inglesa, no sé si también la modificaron, no sé si en la Cámara de los Comunes ya se hizo, para que en un principio sea el primer hijo el que sea rey. Y si no es el primero, sea directamente el segundo, más allá del sexo que tenga. Ah, ya. Porque antes eran hombres. Antes eran hombres. Entonces, claro, la línea sucesoria, en principio, podría... O sea, Charlotte podría tener la segunda opción. No sé si ya lo... Fíjate, ahí me pillas, me pillas. No sé si ya lo han cambiado, pero creo que en su momento incluso la propia Diana estableció que, de tener hijos, que si el primero hubiese sido una niña, no entendía por qué no hubiese podido tener eso, la posibilidad de ser reina. Sí, como están los tiempos, obviamente debería ser en igualdad de condiciones. Absolutamente. En otras monarquías ha funcionado. Entonces, yo creo que la inglesa, repito, no lo sé, ahora mismo me pillas. O sea, siendo la reina Isabel, mujer... Bueno, pero es que eran dos mujeres, eran dos hermanas. Claro, pero ella debería haber impulsado, digamos, el hecho de que su sucesión... Pero tuvo niñito hombre. Y entonces ahí... Sí, y ella era bien machista igual. Niñito hombre, que yo creo que, sobre todo para la gente que ha seguido la serie y ha visto The Crown, obviamente, que es yo creo que el reflejo más visual que tenemos, como es referencia para la gente, no tuvo una infancia quizá como tienen estos niños. No, para nada. Fíjate que, obviamente, William y Harry fue traumática porque de ser una infancia feliz, yo creo, más allá de lo que pasaba con sus papás, ellos yo creo que estaban en una pequeña burbuja, resguardados, pero la muerte de la mamá los expuso de una forma terrible. Yo creo que William ahora y Kate tratan de hacer o de evitar eso con sus hijos. Por eso se les permite lo que seguramente a ellos no se les permitió nunca. Y de Harry y Meghan no se ha sabido nada. Bueno, Harry visitó el Reino Unido, visitó el Reino Unido para ver a su padre. Se supone que en un momento dado era tal la angustia de William que como que el rey decidió en un momento dado también abuenarse con sus hijos, pero parece ser que ahí hay algo insondable que no hay posibilidad en un momento dado. Yo creo que Harry guarda mucho odio, seguramente guardará mucha tristeza, mucha ira, mucha rabia. Y Harry sobre todo porque fue el que intentó interponerse entre su padre y Camila Parker Bush. Y también debe ser que la figura de Meghan, digamos, es todavía muy resistida en la casa real. Entonces, mientras Harry esté vinculado a Meghan, no hay posibilidad. Sí, pero por eso viajó solo. Sí. Y sin los niños, que curiosamente parece ser, se dice que sí que el rey Carlos habría tenido conocimiento de los niños. Bueno, al mayor lo conoce, pero que la pequeña Lilibetke la habría visto a través de cámara de vídeo. O sea, que Harry habría accedido a... Pero, fíjate que tratan de no tener ninguna relación con la familia real, pero para los norteamericanos, él va de príncipe por la vida. Claro. Entonces, los beneficios del título los tiene. Ahora, otra cosa es que se las haga de duro. Pero yo creo que igual logró, fíjate, lo que ellos pensaban en un momento. Porque cuando ellos dicen, nos vamos a ir a vivir a Estados Unidos, nos sentimos más seguros allá, acá estamos siendo asediados, no queremos que se repita la historia de mi mamá, dice Harry por Lady Di, el acoso periodístico que la llevó incluso a la muerte. Y siento, fíjate, que fue una buena decisión en cuanto a eso. Porque nadie ve que los estén paparaseando, que los estén persiguiendo, que su casa esté fuera, que todas las días se estén saliendo fotos, que no puedan ir a comer. Hombre, primero lo intentaron en Canadá. En Canadá no les funcionó porque obviamente que el erario público de los canadienses fuera para pagar la seguridad de un príncipe inglés, por mucho que tú quieras, pues no hizo gracia, no, obvio. Parece que con Australia, claro, ahí está la Commonwealth, entonces obviamente tampoco había muchas posibilidades. Y Estados Unidos, de la mano de Ofra Winfrey, de esa entrevista, o sea, yo creo que era parte del pacto. Y claro, cuando tienes esa mansión donde puedes perderte, yo creo que también, y bastante inescrutable, yo creo que en un momento dado también se les hizo mucho más fácil. Pero la industria del paparazzi en Estados Unidos es brutal, o sea, vemos fotos de famosos todos los días y a ellos no los pusieron. Con ellos más o menos, bueno, el papá nuevamente habló hace como unos meses, una de las hermanas de Meghan, de múltiples familias, historias, o sea, pero quizá bajó bastante el pistón. Ellos están dedicados a sus negocios, obviamente todas sus reuniones sociales, que también las tienen, y sobre todo preparando programas audiovisuales y cosas así. Ella premiando y dándole premio al marido, una cosa, en una carra de caballos. Le faltó que dijera, tu premio soy yo. Miento, era un partido de polo. Entonces esas cosas que son como, dices, ya, ok, perfecto, lo que tú quieras, lo que te dé la gana. No, y como marcando territorio ahí, que la niña que estaba al lado decía, sí, pues sí. No, entonces es que pase la modelo, no. Y llegó la Meghan y pa, y le metió un tras, está bien. ¿Qué modelo aquí? Que la única modelo soy yo. Y listo, vamos. Ella es bien Camila para sus cosas. No sé de qué se queja tanto. Es como que, es verdad, porque la Kate es muy Diana y la otra es muy Camila, o sea, guardando las proporciones de la comparación, por supuesto. Nunca fueron amantes, una relación diferente, pero sí es más en eso, es más severa, más marca territorio, más cuida a su hombre. Y en medio está Sarah Ferguson, que ahora se pasea por el palacio con bastante tranquilidad. La perdonaron. Porque fue tan díscola ella. Pero, chuta, porque fue muy Meghan pa' sus cosas. Hasta aquí en Chile la tuvimos, ¿te acordás? Tuvo que ser un poco Camila para otras. O sea, yo, pero ¿sabe lo que pasa? Que sigue siendo la espontánea. La que dice lo que piensa. Ella entró a la historia y se dio cuenta que aquello era un... A ver, vamos a ser sinceros. La familia real británica es un negocio. De hecho, entre ellos se llaman The Firma. O sea, la firma es la rúbrica a través de la cual, por su poder dinástico, se creen los dueños del mundo. Entonces, ella llegó a un negocio y quiso hacer su propio negocio, que en definitiva también es Meghan lo que quería hacer con Harry. Sí. Entonces, Harry dijo, bueno, nosotros no vamos a ser reyes. Ya que no vamos a ser reyes, por lo menos sacarle partida a esta cuestión. ¿Qué ocurre? Que en aquel momento ya la abuela ya bastante mayor, el papá dijo, no, 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 aquí todo tiene que pasar por caja central y ahí os damos lo que os toca. Dice, ¿pero por qué? Entonces, al final es todo un negocio. Te das cuenta que hablábamos de las series. Pero ella en un momento fue... Esto es sucesión. Ella en un momento fue muy amiga, muy cercana a Lady Di. Y también eran como comparables en historia, digamos. Pero, ¿en qué momento ella se perdió? Pues en el momento en el que se dio cuenta que su marido estaba más preocupado de las chiquillas y de la fiesta y del guaguaguaguá que seguramente en tenerla contenta a ella. Y ella parece ser, se decía en la época, que era una mujer muy... Es muy divertida. Y ella es muy de chiste ordinario cochino con doble sentido. O sea, todo el mundo dice que los chistes de St. Ferguson eran de la cintura a la rodilla. Entonces, ese tipo de cosas creo que Lady Di... Me la imagino en una cena real. No, ella no, sí debe ser del terror. Del terror. La reina, sí. Tú busca publicaciones de la época y te dirán que vamos... De hecho, ella era de las que decían que más vale un gas bien echado que un intestino podrido. O sea, ella hacía chistes... ¿Para qué vamos a perder una tripa? Ella hacía chistes absolutamente de todo. E incluso con la monarquía. O sea, ponía a chistes, ponía de protagonistas a personajes de la familia real. Y eso, hija mía, qué napitú que... Luego son... O sea, pueden tener amantes, pueden ser todo lo que tú quieres, algo más. Pero en público hay que guardar las apariencias y en privado ser como cuanto menos entre la familia educados. Claro. Ella era relajada, se tomaba dos gin tonics. Sí, pues no, sí. Pero sí, para eso debía ser muy amiga de... Para descanse la reina Isabel. ¿Por qué? Porque la reina Isabel era bien famosa porque le gustaba su jerez y su gin tonic. Cuando le quitaron el gin tonic, le cambió ya la cara y le cambió todo lo demás. También la edad ya no le permitía... ¿Te acuerdas que en algún momento también... Y Sara le pegaba el gin tonic en odias. Y creo que lo ha seguido haciendo, que se vinculó más al tema de los cuentos infantiles. ¿Te acuerdas que hizo como incluso un lanzamiento de toda una colección? Sí, le pegó un carlajara al asunto. Sí, sí, sí. Sí, pero quizá también es porque era... Fíjate que además toda la controversia vino porque se suponía que ella era la mediadora y cobraba además su mordida para tener reuniones privadas de diferentes empresas con su marido y con otros miembros de la familia real. Entonces era como que, oye, que tengo un amigo y tal, que tiene un proyecto, a lo mejor le podéis echar una mano, tal cual. Ella como que hacía su peguita así como por la esquina y sacaba su tajadita o su coima por la esquina. Y eso es lo que a la familia real no le gustó. No le gustó, pero como que nada. Pero porque la dejaron sin nada. ¿Por qué va a ser eso si ellos no tienen necesidad? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que claro, que cuando tú tienes una asignación, pero la asignación va a tu marido y tu marido te da cierta asignación y tú a lo mejor eres de un espíritu más libre y tu marido por guardar las apariencias, él es férreo e impecable. Sí, ¿por qué? Pero luego te das cuenta que por detrás todo lo que había. O sea, porque ya estábamos hablando del príncipe Andrés. Por eso, pero tú lo veis, un compuesto así. Bueno, pues ahora el defenestrado es él y ella, después de muchos años, porque han sido casi 25 años de ostracismo, vuelve a poderse pasear, a cuidar a los corgis, estar tranquila, estar relajada. Los perritos. Y sus hijas han pasado a ser parte importante de las relaciones y de los actos oficiales. Fíjate que, pensando como en la historia de Lady Di, quizás si no hubiese pasado lo que pasó de su accidente, si no hubiese muerto, probablemente la historia hubiese sido similar. Que con el tiempo hubiese podido volver a... No a tener un título, pero a ser parte de la familia como lo está haciendo Sarah Ferguson. Lo que pasa es que yo creo que hubiese sido muy distinto para todos. Si Diana hubiese accedido al trono, la gente... Lo que pasa es que fíjate que ahí quizá hubiese... Repito, quitamos el personaje de Camila. Ojo, que el personaje de Camila no es menor. Pero ya divorciada, las cosas son un tanto distintas. Sobre todo porque Diana... A ver, Diana, esa imagen como también de la Virgen Diana no es para actual. Diana era... Y tenía además una serie de gente que trabajaba muy bien y sabía cómo colocarla y de qué formas. Diana tenía una vida bien complicada y tenía un resentimiento y una venganza terrible contra la familia real británica. O sea, si la reina muchas veces tampoco te creas tú que obraba esa apariencia como férrea y fría. Bueno, es lo que la hizo ser reina de Inglaterra durante más de 70 años. Claro, lo que pasa es que su muerte en trágicas circunstancias hace que uno poco menos que la santifique y se olvide de lo malo y queda solo lo bueno. Y está esta figura de una pobre chiquilla utilizada por la familia real para fines... Utilizada por todo el mundo. Utilizada por su propia familia, obviamente, porque una familia aristocrática pero venida menos económicamente. Es ser de la familia real con todo sentido y además futura reina de Inglaterra les maravillaba a todos. Y luego también como negocio y como firma y como estandarte. O sea, el hecho de que en un momento... Ojo, y los que frenaron todo lo que se venía fueron William y Harry. O sea, si no hay una Barbie de la princesa de Gales y una vez de que muere incluso se rescinde en cualquier tipo de suvenir que pueda haber de la madre es por los hijos, no por otra cosa. Porque incluso tú cuando vas... Claro, tú vas a diferentes palacios de la familia de los Spencer y sí que se venden como fotografías, algunos recuerdos, algunas cositas. Pero ojo, los hijos fueron como bien taxativos con el tema. Con nuestra madre, no. Y de hecho ellos dieron el... En un momento dado dieron el beneplácito para acuérdate que en el palacio de Kensington en los jardines se inaugurase esa estatua de la mamá que dicen que en un principio el escultor quería que estuviera con los dos hijos. Y los hijos decidieron que no, que fueran como diferentes niños de diferentes redos, credos, nacionalidades que en un momento dado se acercaban a su madre por todos los actos benéficos que ella había hecho alrededor del mundo. Ay, podríamos estar hablando. Siempre que hablamos de la familia real podemos estar todo el podcast porque a mí me encanta escucharlo también porque me encanta todo lo que tiene que ver con esta historia de nunca acabar y de todo lo que implica, digamos, los movimientos que hay. Ay, lo familiar, que lo hemos hecho para nosotros también. O sea, yo creo que The Crown lo que hizo precisamente fue hacer que la gente entrara a una ficción con tintes reales. O sea, yo creo que todo lo que se basan obviamente en los guionistas de The Crown hay episodios que son reales. El resto es lo que le contó la sirvienta. Lo que contó... Van confabulando y tejiendo. Pues te digo lo de por un lado The Crown pero también Game of Thrones. O sea, o sucesión, la serie. O sea, esos poderes de empresa en los que de repente el padre a los hijos traicionan. Al final esto, en serio, es un negocio. Y como negocio hay que verlo. Otra cosa es que le pongamos la pátina a Disney y el dorado y el glamour y esas cosas que creo que poco tienen que ver con la realidad. Pero bueno, a nosotros nos entretiene. Eso tiene que ver con las princesas y los príncipes y todo lo que se entiende. Y por eso, las princesas son del terror. Siempre lo han sido, pero ahora ya son. Bueno, no, viste a Elsa de Frozen. Bueno, no es princesa. Pero también es princesa. Pues mira, como congelaba todo. Se enojaba y congelaba todo. Congelaba hasta la hermana. Mala, mala, bicho. Así, mató a la hermana congelada. Oye, hablando de realeza, nosotros tenemos nuestra propia realeza y también con hartos problemas familiares. Ya. Porque Cote López la semana pasada volvió a las redes sociales. ¿Te acuerdas que la semana pasada hicimos un podcast especial contando y haciendo toda la cronología y ordenando todo lo que había pasado? Que hay que agradecer lo bien que le ha ido y lo que le ha gustado a la gente. Exactamente. Y lo que ha participado también. Al otro día de que nosotros lanzamos el podcast, Luis Jiménez hace una declaración muy sobria con respecto a su familia y Cote López vuelve a las redes sociales después de una larga ausencia de cinco días. Pero también piensa que los padres de Cote López, tanto el papá como la mamá, también aparecen en redes sociales. En esa publicación, ¿qué hace el mago? Defendiendo a su hijo Tomás, que en un momento dado sí que utilizó algunos adjetivos cuanto menos equivocados, según ellos, para con respecto al hijo mayor de Luis. Que estaba arrepentido, dijo la mamá de la Cote. Que Tomás estaba arrepentido de haber ocupado esas palabras para hablar de Diego. ¿Y por qué no lo hace él? Igual que escribió el texto, ¿por qué no sale el chiquillo que ya tiene sus veinti... Y tiene que salir la mamá detrás. Es decir, es que mi hijito se equivocó. Bueno, es que las mamás aquí sacan todo su potencial defensor porque también apareció la mamá de Diego. Yoyi dijo, así, muy bien. O sea, tú defiendes a tu hijo, el otro tal cual, el otro hermano... Hizo su... No decálogo porque fueron ocho, ocho puntos en los que explicó uno por uno toda la situación con referencia a su hijo y lo que estaba pasando con referencia también a Luis y a Cote. Claro, lo que dice, como en resumidas cuentas, es como, tú que criticas esto, esta situación, tú fuiste testigo y partícipe y no dijiste nada. ¿Por qué hablas ahora? Y esa es la pregunta que nos hemos hecho todos durante todo este tiempo. ¿Por qué ahora? Porque al final yo creo que tomaron el calco de la familia real británica y una cosa es lo que ellos... Vieron The Crown y dijeron... Ellos pensarán que también son reyes de su propia aventura, de su propia historia, de su propia vida, cosa que es totalmente cierto, nada que decir. Y ellos la locubran o la edulcoran como les apetece o les da la gana. Entonces, si Cote López hace como año y medio cuando tú comentaste que había rumores fuertes alrededor de su centro gravitacional de que estaban en una crisis, ella hubiese dicho o no hubiese dicho nada y se hubiese callado, pero a remeter contra los medios y contra ciertos periodistas diciendo, es que ustedes mienten, ustedes no sé qué... Y luego resulta que todo nos da la razón. Sé que es doloroso que te descubran, pero si te descubren es porque tú cuentas. Exactamente. Y que Cote López, ella, ahora nos venga casi a como que no, es que... A ver, Cote López filtra lo que quiere y le da la gana. Luis siempre, Jiménez, ha sido bastante más parco en eso, por lo menos es un negocio que no conoce y cuanto menos se... Pero el resto, claro, se siente pasado a llevar por Cote. Entonces, dice, o sea, tu juego, tu manera y tus reglas. Perdón. Y hace su propio spin-off. Y además esto de aparentar siempre la familia perfecta y feliz, que claro, lo debatíamos el otro día en el Sígueme, que efectivamente para ella puede ser la felicidad absoluta, uno no tiene por qué cuestionarlo, digamos, el sentirse plena con cosas simples, pero hay sombras y que esas sombras y esas manchas, digamos, aparecen en situaciones como esta. Entonces uno dice, no todo era tan perfecto, no todo era tan feliz. Bueno, y espérate que ahora, si el rumor es cierto y está pululando por ahí cierto audio en el que se diría que efectivamente, o sea, o se dice que la propia Cote López confirma que habría tenido una relación con cierto cantante urbano, ¡ay, espérate! Claro, porque contémosle a la gente que anda una persona ofreciendo un audio que dice que es el audio que... ¿Te acuerdas cuando Javiera, la ex de Diego, dice que va a mostrar audios de Cote López? Que muestran como realmente es y dice, voy a mostrar uno, si muestro el segundo adelantando y como amenazando, no lo mostró, mostró solo el primero donde la Cote López dice que va a contarle a un portal lo que le hizo realmente Luis. Entonces como que la Sazón lo que dice acá es, ven, ella es capaz de hablar mal de su propio marido. Efectivamente, y eso se publicó. Y dice, y si publicara el segundo como diciendo que se venía aún peor. Y la Cote López de inmediato responde, ¿te acuerdas? Y responde y dice que la traicionaron, no sé qué, y dice, bueno, muestra el segundo audio a ver si te conviene o algo así, como que incluso la emplaza. Y anda una persona que no sabemos su identidad ofreciendo este supuesto audio, yo digo supuesto porque yo no lo he escuchado, solo escuché un extracto, pero lo vende, po. Mira tú. Y nadie compra. O sea, antes se compraba material. Sí, sí. Los programas tenían Había otra época, había presupuesto. A mí no ofrece, yo con esa plata hago mil cosas, digamos. Llenas la cesta del supermercado por lo menos dos veces. Dos meses, sí. No llega para mucho más de dos meses. Dos meses de pedido fácil. Entonces yo le digo, bueno, ofrécelo a otra persona que tenga más plata o algún medio, pero nadie, la verdad, en estos días compra material de ese tipo. Pero esta persona manda un adelanto del... lo que a mí me manda es un resumen primero de lo que dice el audio y efectivamente en el audio, supuestamente, insisto, porque yo no lo escuché completo, no conozco la identidad de la persona que lo vende porque es una identidad falsa, digamos, un perfil falso. O sea, se abre una cuenta falsa o una cuenta privada o anónima y empiezan a ofertar el material. Entonces te ofertan para, claro, como una prueba de vida. Exactamente. Te dan un cachito, un extracto para que veas que realmente el audio existe y que parece que va a empezar algo pero pum, a decir algo pero se corta ahí. Claro, entonces dice algo así como lo de Pailita lo voy a negar, si llega a aparecer algo lo voy a negar al tiro y si no hay ninguna prueba, no hay ninguna prueba. Es parte de lo que dice el audio, supuestamente, que es más largo y a mí, claro, me manda un extracto de como de tres segundos como dices tú como prueba de vida. Pero no sabemos si ese audio es real. Ojalá salga, digamos, de alguna forma, no sé. Y el pobre Pailita está ahí como en la esquina del pobre escribiendo así con publicaciones como que la vida es etérea, la vida es extraña, la vida es difícil. Ahora, ¿por qué Javiera supuestamente si tenía ese audio y estaba con tanta rabia y en este momento de lanzar verdades, sus verdades a Cotelope, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué Cotelope la emplaza a sacarlo si supuestamente es tan comprometedor? O sea, si tuviera ese tipo de audio, digamos, no le va a decir ¡Lánzalo! ¡Juego de Tronos! ¡Lánzalo, lánzalo! Lo que pasa es que esta serie de televisión, de verdad, entiéndalo en su casa, yo creo que es el libro gordo de cómo hacer las venganzas, de cómo tramar las traiciones, de cómo tal. Entonces, ¿cómo? A ver, si yo te escribo a ti, yo te mando un audio, que eso parece que se estila mucho, ¿no? Y yo te estoy contando y, ¡ay, sí, amiga, fucha! Es que el otro día me comía no sé quién, no me servía, no sé cuánto. ¡Ay, pero yo lo voy a negar! Yo, ¡uh, a mí que no! Estaba con el momento, así con la calentura que se dice con la... Estaba hot. Ojo, esto todo es un supuesto, esto es radioteatro, Claro, estamos elucubrando en base a un... a un Instagram que está ofreciendo un supuesto audio. Entonces, yo te envío a ti eso y tal cual y yo, a ver, si yo somos amigos o somos familia o tal, me reiría, ¡ay, pues sí, amiga, tal, gajay, te lo serviste, ¡qué rico, qué tal, qué divertido! O, ¿cómo es? O, cuéntame más. Pero quedaría... O sea, las lealtades y las amistades harían que yo inmediatamente borrase ese audio o me quedo con la copla y ya está. Pero guardarlo y utilizarlo como para conseguir que... ¡Guau! Yo creo que eso... ¡Guau! En eso sí... ¡Vaya amigos! En eso sí, la Cote López tiene mucha razón con el tema de la traición, que es lo que más le dolió, digamos. Más que lo que pasó en sí, yo creo que es el tema de la traición porque imagínate que una figura como la Cote López que sabe que todos los ojos están puestos sobre su relación, sobre ella, sobre lo que hace o deja de hacer. Que tenga la confianza de enviarle un audio así o audios varios a una persona es porque de verdad cree que esa persona es fiel, leal, que no le va a fallar nunca porque si no, lo que haces tú es mandar un audio que se borra, llamar por teléfono para que no quede rastro o simplemente no le cuentas esos detalles. Que sirves a quien quieras y como quieras y ya está. ¡Claro! Entonces como que... Dueño de tu silencio. Yo en esto estoy con ella que debe ser muy dolorosa la traición y tener que vivir pensando en qué momento a estas personas se les ocurre de nuevo subir cosas. No, y además que cosas porque repito, en una vida normal, o sea, todos hemos carreteado, hemos salido de fiesta, tal cual, mil cosas y puede haber mil situaciones que se pueden contar o relatar. Igual se supone que estaban separados. Ya. Cuando pasó lo de Pailita y cuando pasó lo de Paula, la hermana de la sazón con Mago Jiménez, que se supone que ellos estaban separados. Lo que dice Cote López muy inteligentemente también cuando hace su declaración en redes sociales antes de desaparecer, dice que todo lo que pasó ella lo conversó con Luis, que ya ellos saben, se transparean, o sea, se pusieron las cartas sobre la mesa, dijeron mientras yo estuve separado, mientras estuvimos separados, yo hice esto, yo hice esto otro, nos perdonamos, estamos dispuestos a volver. Entonces, en rigor, ese audio no debería afectar la relación de Cote López con Luis Jiménez. Pero en un momento dado, claro, a ver, repito, entre ellos, ellos sabrán porque se han perdonado cosas, fíjate, el Rey León, pero yo creo que lo que haces ante la opinión pública vuelve a herir o a manchar o no sé, no por nada, porque a mí es un churico joven, estupendo, cantante urbano, talentoso, nada que decir de Pailita. Te puede gustar o no gustar, pero el cabro está ahí dándole y tratando de encontrar su nicho y su gente. Pero claro, es como turbio todo, o sea, como que de repente son cosas que vienen a enmanchar en un momento dado, además, qué casualidad que esto salga justo en el momento en el que Luis está sacando una línea de jeans, justo en el momento en el que también la Cote tiene otros proyectos que también parece que tal cuando lo del maquillaje parece que no le está yendo como demasiado bien. No, del maquillaje cambio de proveedor, tal, sí, no, no. Entonces, como que parecen cosas como, visto desde fuera, que a lo mejor yo estoy súper equivocado, no lo sé, pero visto desde fuera, la imagen que me dan es como del Titanic. Y sobre todo tú con tu, no sé, también es una percepción mía, tú con tu pareja puedes tener toda la confianza del mundo, pero yo creo que hay cosas que no se deben contar. ¿Por qué? Porque luego se utilizan en cualquier momento en el que puede haber una crisis o puede haber un, no sé, un enfrentamiento, se utilizan como, y por lo general eso es la puntilla final para que el final sea trágico. Pero por eso yo creo que la vida de estas personas tan expuestas, tan conocidas, es tan difícil y terminan cerrando su círculo y convirtiéndose como en una ostra, personas desconfiadas. Ve a Tonka. Tonka como que es una ostra y uno lo entiende cuando ves cosas como estas, digamos, porque tu círculo se va reduciendo de tal forma, o sea, personas de tu familia, porque ni siquiera de afuera, son personas de tu familia que son capaces de en algún momento mostrar y exponer cosas que son privadas. O sea, uno entiende que terminas confiando en nadie y que terrible tener que vivir además sin poder confiar en nadie y no decirle, uno siempre tiene esa amiga a la que le dice, weona, me pasó tal vez. Y que lata no tenerla. Yo, por eso te digo, y no poder tenerla. A mí muchas veces se me ha criticado y es como saliéndome de una no supuesta pauta que no ha habido pauta, pero yo siempre digo que va algo más por lo que cuento y creo que es algo que compartimos Cecilia. Por lo que callo. Por lo que callo que por lo que cuento, eso, sí. Ya me estaba poniendo nervioso con la situación. Pero porque más que nada, porque hay cosas que también el criterio pueden hacer que, es triste, es triste ser una tonka, ojo, más allá de todo el resto, o sea, la investigación, eso es otra teoría. desde antes, que tonka ya había reducido su ciclo. Pero tener un amigo, tener alguien, o sea, que no puedas quedar con nadie para tomar un café. Algo que todos tenemos en la vida normal, o sea, que no puedas de verdad, porque enfados puede haber y peleas y yo tengo amigos con los que de repente me he dejado hablar o las situaciones de la vida, tal cual, y otros también conmigo, pero que no tengas eso que es lo más íntimo que necesita el ser humano, sobre todo con la familia. Que no tengas un hermano, un hijo, un tal en quien confiar, porque sabes que a los 10 minutos o en un momento dado de crisis lo puede estar contando y cobrándose una venganza. Eso es del terror. O sea, del terror. Y por mucho que quieras vender la imagen de Barbie ideal en un mundo ideal, en tu castillo ideal, con tu maquillaje ideal, con tu tal, con tu no sé qué, no sé cuántos, chuta, se te cae la torre de cartas enseguida y no queda nada, queda todo en el suelo. Tal cual. Chuta, yo no sé. Menos mal que uno es relajado tranquilo y ya está y se pasa por el perso de la vida y viviendo la muerte y comiendo un par. Y claro, y todavía puede decir, puede mandar audio, digamos, con tranquilidad. No sé si tanto, pero bueno, algo por lo menos. Ay, no sé. Pero sí. Ay, no sé. Pero difícil. ¿Me vas a traicionar? Tengo unos audios de Manu. Ah. No, si yo lo cuento, entonces que yo lo cuento todo. Pero es que yo lo cuento todo durante todo el día. Sí, pues lo que pasa es que hay que aprender un poco a desconfiar, porque a mí me ha pasado varias veces que me han filtrado mensajes de redes sociales y uno dice, ya no le voy a contestar mal a la gente, pero uno siempre actúa desde la base de la confianza, de que no tiene nada que ocultar, digamos. Mira, hija, yo creo, y esto ya sé que va a sonar un poco raro, pero yo lo digo como lo siento, es crianza. O sea, yo nací en una familia en la que agradezco soberanamente al cielo a mi papá y a mi mamá de hoy en día que siempre me dice, ¿por qué pasan las cosas? ¿Por qué tal? ¿Cómo contaste? ¿Cómo hiciste? ¿Se pueden cometer errores? Aprende de los errores. Y ya está. Y sigue confiando, porque el día que dejes de confiar del ser humano, estás cagado. Entonces, ese mejor ya... La puerta por dentro. Cierra y desaparece porque vivimos de relaciones. Y vivir en una gruta como ermitaños, que hay gente que lo hace y que decide, pero si eso es vida, que baje Dios y lo vea. Oye, a todo esto, una corrección que me dijeron varias personas, la semana pasada yo le puse 10 años más al mago, dije que cumplía 49 y tenía 39 nomás. Una cosa poca, le puse 10 años nomás. ¿El mago Jiménez? Sí, en el podcast pasado, varias personas que escucharon el podcast me dijeron, sé si dijiste que tenía 49 y tiene 39. Harto, una generación completa le eché encima. Pero está estupendo. Otra cosa no te voy a decir, pero ojalá tuviese 49 y con ese... Además, siendo... Y que se cuida. Yo lo que he oído de gente que trabaja con él es que se cuida mucho. Sí, va mucho al gimnasio. Otra cosa es que de repente, a ver, vida licenciosa, puxa, si estás separado, o estás en crisis, pues ya está. Y ya se retiró del fútbol profesional. Pero ese es el problema, que todos se retiran y entonces empiezan las cosas. Fíjate, ¿qué le pasa a Ronaldo? Claro, pero es que obviamente... Se hincha como pelotas. No, no cristiano. Ronaldo, Ronaldo, de original. No, pero es que se lo... Te lo comentó. Bueno, si le gustó y le apetece, pues qué se va a hacer. No todo el mundo es Pelé. Y hasta en sus últimos días, fíjate también el pobre Maradona. Y era estupendo. Porque uno entiende también que dejan de vivir etapas que todos tuvimos en la juventud por ser un deportista de alto rendimiento, no solo los futbolistas, tenistas, Marcelo Río... No, Marcelo Río no se privó. Es mal ejemplo. Deja al tío Marcelo que lleva un tiempo tranquilo y relajado y en cualquier momento regresa. Sí, me llega un WhatsApp de Marcelo Río y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Sí, en realidad está calladito. Lleva un tiempo que... Sí, como está con el tema del divorcio, del tal cual, no sé. Bueno, eso... Está enojado conmigo y ya no me escriben. Y la Paula con el tema de Yados que tanto le preguntan y Yados ahora montando su guerra y diciendo que... Utilizando todo lo terrible... Ya pusieron la demanda ya. Pero todo lo que se dice terrible contra él, él le da la vuelta y dice, no, esas gente que no... Oh, no, no. Si aquí él como... La rueda no para. Yo igual en esto estoy con Yados, fíjate, porque la gente lo demanda como por estafa y yo siento que el servicio lo otorgó. Él da sus charlas. Otra cosa es que las charlas sean como el reverendo. Otra cosa es que si te funcionan... Claro, puedes como ir al psicólogo y tú decís, oye, yo fui a terapia y no me resultó. Bueno, la terapia el psicólogo te la dio. Sí. Sea bueno o malo, te funcione o tú la apliques, ya. O médicos. Uno puede estudiar medicina y ser un buen médico o no ser un buen médico. Estafa cuando no te entregan el servicio o producto que tú compraste. Lo que pasa es que hay una segunda patita que es cómo te vende ese servicio y dónde te dice que puedes llegar. O sea, primero te dice que tu vida es una mierda y acto seguido lo que quieres es edificar una nueva mida para llegar a la que para que tú seas como el espejo de él y que él se pueda reflejar en ti y entonces tú serás una persona exitosa. Entonces yo entiendo que por ahí la decepción es Chuta, pero es que tú me estás vendiendo algo a lo que jamás voy a poder llegar porque de repente tu círculo es tan... Porque no todo el mundo puede llegar arriba. Tiene que haber gente abajo para que esa gente suba de forma piramidal dentro de una estructura de un cuento de hadas. Que no sea un engaño real. Bueno. Ahí está el problema de la ambición. Pues cuando te dicen pon 10.000 y te voy a devolver 100.000 es difícil. Y si tú confías en qué va a ser suele ser no real, digamos. Esa es la ambición. Porque por eso están los bancos y obviamente claro si la ganancia no es mucha es porque los tiempos están complicados. Exactamente. Pero bueno, nadie regala oro. Sí. Bueno, para la próxima hablaremos más en extenso de llados. Hay tantas cosas para hablar. Sí, por eso tú querías hacer pauta. ¿Qué pauta? Si aquí no nos falta. Ah, no, pero por lo menos es que es como esa cosa de que un día antes siempre o esa misma mañana temprano cuando vas a llevar a Mila por cierto. Oye, tu niña es lo más. Yo estoy de verdad en el club de fans porque es atómica. Ahora la doy por cantar. Canta Pedro, Pedro, no sé dónde la sacó. Pedro, Pedro, Pedro. Es que Rafaela ahí la anduvo todo el día. Rafaela, Rafaela. Sí. Y donde esté el espíritu de Rafaela. Y se ríe. No sé dónde sacó. Yo creo que del jardín porque en la casa no escuchamos Rafaela Carrá, digamos. Bueno, pero a lo mejor la escuchas a ella en el escenario de Viña del Mar. Sí, se mata de la risa. Donde también va a haber próximamente cosas que contar. Viña ya está. Oye, Oye, ya estamos en la cuenta regresiva para que anuncien los animadores porque necesitan, yo creo, un mínimo de seis meses para prepararse para ese escenario. No, y empieza toda la gira parece ser que según dicen por ahí cercanos a Karen Dogenweiler estaría ya todo más menos ordeadita. Karen ya se mandó a hacer los vestidos. Ya no, si Karen es matea para esas cosas. Sí. Hay algunas que vienen en el traje de novia en la cartera. Ella tiene los vestidos de Viña. Sí, totalmente. Ya están, los tiene que ajustar nomás. Gracias, Manu. Nos vemos la próxima semana en Bombastic. Ya saben, se los recomiendo toda la semana que nos recomienden que activen las notificaciones en Spotify, en YouTube y nos compartan en redes sociales. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bombastic con Ceci Gutiérrez. Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.